¡Sakachou! ¿Qué pasa? ¡Rekiri! Y en este video te traigo recomendación de lo que debes hacer este fin de semana, sí, sí, sí. Así que déjate un buen like, compártelo, suscríbete por más y recuerda activar la campanita y pasar de todo ahí para el canal que se me trae un vídeo bien y afrescado por el Kibri, sí. Recuerda, tienes un pedazo de sorteo de este pedazo de emblema ahí en la descripción, en un comentario fijado, sí. Estoy sorteando en Twitter, pero en Twitch también voy a sortear varios más, sí, muchísimos. Así que estad atentos, claro. Y si tienes el Prime Gaming, pues aparte de llevarte cosas en Destiny, también me puedes apoyar con este pedazo de Prime, sí. Y también tienes luego, pues, una acuarela súper chula de Destiny por Ubisoft, de aquí que lo está haciendo María, así que también dale amorcito que te puedes llevar esa acuarela ahí a tu casa. Así que vayamos con lo que vamos a día de hoy, sí. Tienes que farmear Código de Ignición, el mejor lanzagranadas cinético que puedes conseguir ahora mismo en Destiny 2. ¿Y por qué? Porque básicamente puedes conseguir mejora deslizante de los cardos. Sí, en este vídeo vamos a ver cómo farmearlo, sus mejores formas de farmearlo, qué perks debes buscar y también otras armas que quizás consigas mientras estás farmeando este. Aquí también te pueden valer, sí. Así que vayamos al lío. Primero de todo, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente hay que ir a los Retos de Eternidad. Y si quieres jugar los Retos de Eternidad, realmente Leyenda sería la mejor opción. Pero hay una forma mejor de farmear estas armas. Si quieres jugar en Leyenda, pues básicamente vete a mi servidor de Discord, lo detrás en la descripción. Y ahí, pues, podrás conseguir escuadra para los Retos de Eternidad de Chur. Para farmear las armas de forma más eficiente y más efectiva, lo mejor es que compres aquí estos engramas de Leyenda. Cuesta solo tres monedas extrañas. Y de estos engramas conseguirás, pues, las armas de esta semana. Hay muchas armas y muchas armaduras, sí. Así que simplemente monedas extrañas y vas gastando y vas comprando el engrama. Podrás tener suerte y conseguir código de admisión. O podrás tener menos suerte y no conseguirlo mucho. Pero esta es la mejor forma. Las monedas extrañas jugando los Retos de Chur. Sí, el cargamento para versar, mejor guárdalo para Eclipse. Y las llaves, pues, también mejor guárdalas. Simplemente monedas extrañas. Esta es la mejor forma de farmear armas que están en rotación semanalmente. Pero luego, bueno, como te hace falta las monedas, pues, vete a los Retos de Eternidad y también hazlo en Leyenda. Sería la mejor opción. No lo hagas en normal porque en Leyenda ya sabes que tienes más opciones de conseguir la ronda extra final. Donde ahí conseguirás más cofres y ahí sí que te puede soltar más fácil la arma que busca. En este caso, código de admisión. Y para Leyenda, pues, mi servidor de Discord ahí. Y aparte, si haces 250.000, pues, pum, también te llevas un arma con borde rojo la primera vez que consigas 250.000 en la semana. Así que, listo. La mejor forma es los 100 gramas del caballo y luego los Retos de Chur en Leyenda. Fácil y sencillo. No hay más. Y una vez que ya sabes cómo farmearlo, ¿qué necesitas? Fíjate, aquí lo tenemos. Código de admisión de realmente la obra maestra. Puedes buscar estabilidad, manejo, velocidad. Ya estaría una de las tres. Lanzamiento rápido, más velocidad, más manejo. Luego, te voy a recomendar que sí o sí tengas en las granadas una con granada de picos y la otra segadora. Puedes tener dos, ya sabes, porque es cargador para lanzar granadas. Así que, granada segadoras y granada de picos. Sí o sí, granada de picos para hacer daño a jefes, porque hace un 50% más de daño con impacto. Y la granada segadora es para secar a enemigos. Y ambos te valen para actividades de endgame. Bueno, desde endgame para abajo te vale para cualquier actividad. Granada segadora si están rotísimas. Y granada de picos para hacer daño a jefes, mini jefes y reventarlos rápido, te sirve. Así que, obten las dos. Busca con uno que tenga las dos. Sería ya, pues, con estos dos, con lanzamiento rápido. Granada de picos, segadora, ya tenemos ya, Garrol de locos. Y luego, te voy a recomendar mejora de enlizante. Donde disparas y te la enlizas, disparas y te la enlizas, disparas y te la enlizas. Y todo el rato estás disparando. Con lo que, todo el rato estás o bien segando o bien manteniendo ahí el daño. Y luego, te voy a recomendar que tengas frenético. ¿Por qué frenético? Pues, básicamente, porque frenético no necesitas el arma en la mano para que se active el 15% más de daño. Y aparte, 50% de manejo y 50% de velocidad de recarga. El manejo, pues, está bien. Pero velocidad de recarga no te va a hacer falta. Así que, 50% más de daño contra cualquier enemigo. Sin necesidad de tenerlo en la mano, sin necesidad de disparar. También tienes arma volpal. Pero ya sabes, arma volpal es un 15% para armas que tengan munición especial. Y es solo ese 15% para jefes, vehículos y guardianes. Así que, mejor frenético que no necesitas hacer nada. Y te vale ese 15% para cualquier tipo de enemigo. Luego tenemos el 1 para todos, que si lo puedes activar, obviamente, es el máximo daño. 35% más de daño. Pero dura, pues, 10 segunditos de daño. Si lo puedes activar, pues, también está bien. Báctete bien, la verdad. Pero frenético sería la mejor opción. Junto con mejora delizante. Y esto sería el gas roll 5 de 5 de locos. Ya sabes, con las granas secadoras y de picos. Listo. Ya sabes cómo farmearlo. Ya sabes qué debes de conseguir. Igualmente, como te digo, hay otras armas que puedes conseguir mientras farmeas esta. Y no deberías de desperdiciarlas, no deberías de desmantelarlas, porque son también bastante buenardas. Quizás haya mejores, pero, bueno, si las consigues, pues, también están bastante bien. Por ejemplo, encontrarás el fusil automático Chroma Rush. Estabilidad de obra maestra, freno de punta de flecha, tiene munición perfeccionada, tiene subsistencia o apetito frenérico. Y luego tienes desenfreno o cargar mortal o, incluso, adicto a la adrenalina. Que también, bastante buenardo. Luego tenemos la pistola Firewell. Tenemos alcance de obra maestra, puedes buscar el cañón forjado con martillo para más alcance, bajo calibre, munición perfeccionada. Luego tenemos subsistencia y frenérico para PVE o junto con adicto a la adrenalina. También te viene de locos para PVE, está bastante bien. O para Crisol podrías buscar perfectamente telemetro y cargarlo mortal múltiple o mejor frenérico. También tienes visión en túnel, pero con telemetro para una pistola para Crisol, te viene de locos. Listo. Pero está bastante divertida de usar, la verdad. Y aparte tiene su diseño muy molón. Luego tenemos el fusil de pulsos, también bastante buenardo. Vamos a buscar estabilidad de obra maestra. Luego, freno con punta de flecha. Vamos a buscar munición de gran calibre para hacer tambalear a los enemigos. O, si no te gusta munición de gran calibre, porque, pues bueno, te gusta, pues munición de rebote también para más estabilidad. O boca de cargador o bocinada para recargar, pero no te hace falta tanta recarga. Así que yo me quedo con munición de gran calibre para tambalear un poquito la mira de los enemigos. Luego, tienes para el Crisol, es lo único que vas a usar más bien este fusil de pulsos. Aunque para PVE también puedes. Pero tenemos blanco móvil y frenérico. Relocos para el Crisol, ya sabes, frenérico, es que no hace falta hacer nada. También tienes cargador mortal múltiple para PVE. O tienes también Slyways y frenérico para el Crisol, otro gran combo. O para PVE, pues también, cargador mortal múltiple, también te puede valer. Tenemos adicto a renalina, pero pocas cosas más. Es un fusil de pulsos divertido de usar, la verdad. Luego tenemos la ametralladora, estabilidad de obra maestra. Un poquito ahí, porque es de 900 disparo por segundo, freno de punta de flecha. Tenemos munición perfeccionada. Tenemos funa con carga automática y desenfreno o adicto a la renalina. Para PVE, para el Crisol, pues con desenfreno y con hitting up. ¿Vale? Para el Crisol también tienes, obviamente, momento Zen, por ejemplo, si quieres. También tenemos rodeado, pero para PVE, pues bueno, ni fun y fan. Así es, listo. Es una ametralladora que está divertida de usar, pero hay mejores igualmente. Pero por si la obtienes, pues bueno, ahí la llevas. Y por último, de esta temporada del Simbionte, tenemos la Escopetonsia, que también te puede valer bastante. Manejo de obra maestra. Vamos a buscar Stender Barrel o Flutter Barrel. Uno de los dos. Stender es para más alcance. Flutter para más manejo. Igualmente, con obra maestra de manejo, tampoco necesitas tanto manejo más, ¿no? Así que, bueno, como quieras. Luego tienes cargador de asalto para disparar un poquito más rápido o munición perfeccionada, pero mejor cargador de asalto. Y esto sería una escopeta para PVP Crisol, así que blanco móvil y primer disparo ya estaría. Para el Crisol ya tienes aquí una gran escopeta. Si quieres un poquito más de alcance y dirección del receso, es Stender Barrel, pero Flutter Barrel para más manejo ahí a tope y sacar rápido y apuntar rápido de locardos. Para PVE, no, hay mejor que esta escopeta para PVE. Y por último, podrías conseguir también ingrediente principal. Es el fusil de fusión, que también lo puedes conseguir esta semana. ¿Dónde? Tiempo de carga. Luego, en cuanto a las miras, Red Dot 2 MOA puedes usar perfectamente. Vamos a usar bominas aceleradas. Podemos usar perfectamente bajo presión y Backup Plan. Para PVP Crisol estaría bien. También tienes reservas de alto impacto. Y también en el Crisol, siempre, siempre que empiezas tienes 2 en el cargador, pues esto lo vas a tener siempre activo. Que también te viene de locos, la verdad. Detrás de amenazas para Crisol, muy top. Te dice todo el rato cuántos enemigos tienes al lado. Así que, bueno, depende, como quieras. Pero lo mejor es el código de ignición de esta semana. Así que tienes ahí un par de variedad de armas para que las pruebes. Y si te gusta, no te las quedas. Y si no, pues nada. Pero lo que sí que sí, código de ignición. Debe de farmear esta semana, este fin de semana. Y lo malo, en Destiny esta semana hay muchas cosas que hacer. Tenemos loot doble en vanguardia, en los ocasos. Tenemos la mazmorra foso de la herejía para farmear ahí las mejores armaduras con las mejores estadísticas. Y luego también tenemos los retos de Shur de locos esta pedazo de semana. Así que, no lo dejes pasar. No lo dejes pasar porque este lanzagranadas es lo más divertido que vas a usar en Destiny 2 en mucho tiempo. Y también, pues que está rotísimo con su mejora deslizante. Así que déjate un igual like, compártelo, suscríbete más. Pásate por ese pedazo de sorteo. Sígueme en Twitch para más sorteo de ese pedazo de emblema. Y nos vemos, pues, por las 6 de ellas y por Twitch. Pero antes, pues ya sabes, suscríbete si no lo estás. Recuerda activar la campanita. Pásate todo el día para el canal. Que si venís a la descripción de un vídeo y una guía fresca, 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 fresca. Y si ya estás, suscríbete. Muchísimas gracias por estar suscríbete al canal. Muchísimas gracias por apoyar mi vídeo. Te mando un beso. Te mando un abrazo por el tema del cual te pienso. Y de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y por Twitch. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. Bueno, le meto con las granadas. No sé si compite en una flecha, pero bueno. El compi tiene los agüetes. A ver si me da el casco. Dame el casco. Me está dando aquí pies otra vez. Y... Finética.